De forma extraordinaria, los consumidores vulnerables también van a poder disponer de un dinero extra para afrontar el invierno con cargo al bono social térmico. Por una vez, en este año, en este invierno, habrá un cheque de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción. Un cheque que esperamos pueda estar disponible durante el mes de diciembre. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se transferirán las partidas correspondientes a cada una de las comunidades autónomas que son quienes, en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional, hacen frente a los pagos. Y la finalidad de ese dinero, de ese cheque, tiene precisamente por objeto el poder dar un mayor volumen de protección para, en los meses del invierno, poder contar con calefacción adecuada en los hogares. Confort térmico, con independencia de cuál sea el modo en el que cada casa calefaccione su hogar. El segundo bloque de medidas tiene por finalidad precisar qué significa la minoración que regulamos en el Decreto Ley 17-2021. La minoración se aplica, decíamos entonces, a quienes hayan incorporado beneficios extraordinarios asociados al incremento del precio del gas. Nos solicitaron que diéramos transparencia a qué significa haberse beneficiado de forma extraordinaria del precio del gas. Y, como digo, es importante que esto sea así. Aquellos que no hayan incorporado esos beneficios extraordinarios.